¡Venga! Episodio número 11 de este modo carrera que está como pasión de gavilanes. Está igualito que una telenovela turca, chavales. ¿Cómo estamos? Espero que vaya todo bien. Nueva vida, nuevo comienzo, nueva oportunidad. Vamos con el Aston Villa a reventar la Premier League. Vamos a bajar a todos los gigantes. Vamos a ser el Kratos de la Premier. Vamos a mirar a todos los dioses a la cara y los vamos a bajar del Olimpo a la Tierra. Eh, espera, espera, espera. Antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada. Te dejo abajo la descripción porque cada vez somos más. Estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. EA Sports, me voy a reventar la Premier League yo solito. Literalmente, con nuestro fichaje por el Aston Villa, somos nosotros contra toda la Premier League. Debut con tres goles y roja en liga, como no puede ser de otra manera, un debut perfecto. Y después de habernos reventado al Tottenham en la Carabao, que es la FLE, pues ahora vuelve otra vez la liga contra el Leeds United. Y luego tenemos amistosos con España. Si no me equivoco, este año es año de Eurocopa ya. Es decir, cuando termine esta temporada, va a haber Eurocopa, así que tenemos que hacerlo muy, muy, muy bien para ir como titulares en la Eurocopa. Cayo Jorge, chaval. Oh, Di Gregorio, Di Giorgio. Está Giorgio. Rüdiger, Christensen. A ver, lo único bueno que tenemos en este equipo... Damsgaard, ¿quién coño es? Porque tiene 84 de media. Y Cayo Jorge es, entiendo, el que me va a dar los pases. Lo único bueno que tenemos en este equipo son los centrales, eh. Christensen, 86 de media y Rüdiger, 85. ¡Buah, lluvia, chicos! Menos mal que he sacado los neumáticos de lluvia. Podemos hacer auténticas barbaridades. Joder, qué pelo tenemos. Cuando ganemos la Premier, reventando a todos los dioses, a todos los equipos grandes, me lo rapo al cero. Yo vi nadie con paraguas. Bienvenidos a Inglaterra, chicos. What amazing happens. Mira qué pase. Es que en este equipo tenemos muy buenas bandas, eh. Literalmente no sé ni quiénes son, pero seguro que tenemos buenas bandas. Caracoleamos, caracoleamos. Esto lo hemos aprendido en el City. Lo hemos aprendido en el City. ¡Mira qué pase! ¡Dámela! ¡Reviento! ¡Buuu! Bien ganado ahí, mis manes. ¡Vamos! 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 ¡Sí! Aquí, en este equipo, sí que celebro los goles de los compañeros, porque este equipo es clase obrera. Este equipo es de mitad de tabla para abajo. Y aquí voy a celebrar los goles de todos mis compañeros, que son working class hero todos. Yo con vividores y con golfos no juego. Yo juego con la gente del barrio, papá. Nací futbolista de barrio y moriré futbolista de barrio, cobrando 200.000 euros a la semana. Cobrando 200.000 euros a la semana. Pero las calles no salen de mí. Yo salí del barrio, pero el barrio no salió de mí. A ver la contra. ¡Mira! ¡Sí! 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 ¡Imparable! 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 Como si viene la policía por detrás, corro. ¡Vamos! ¡Blulululululululululu! ¿Cambiamos la celebración o no? Ponedlo abajo. Hay mucho fan. Hay mucho fan del lululululululu, pero luego hay gente que dice... Cambia la celebración, por favor. Me da ansiedad. Madura, coño. Y acepta el lulululululu. ¡Giorgio! ¡Mamma mía, qué cosa! ¡Qué greedy la mama! ¡Hostia! ¿A qué? Este era el del Chelsea, ¿no? Estuvo en el Chelsea y luego el Manchester City. ¿A qué también estuvo en el Manchester City? ¿Está en el East United de verdad? No, está en el Manchester City de verdad, en la realidad Es que, ¿a qué? ¿A qué era un cantrado del Chelsea que hace muchos años En el FIFA estaba chetadísimo? Es que me tienen muy cerrado, ¿eh? Saben que tengo mucho peligro Mira, porque cuando me sueltan pasa esto Pasa esto cuando me sueltan, mira Vamos, vamos, vamos Mira cómo corro, es que paso a todos Paso a todos ¡Bua! Lo intentamos ¡Ojo! Los 100 bits Muchísimas gracias Justo los 100 bits con el gol, amigo Me has dado muy buena suerte, muchas gracias Muchas gracias The Host Por esos bits, amigo Muchísimas gracias por la donación Este gol va para ti, The Host Muchas gracias por tanta Por tanta aguantada, chicos Eh, coño, a ver ¡Giorgio! ¡Pero Maqueco! ¡Qué cosa, Giorgio! ¡Qué cosa, Giorgio! ¡Cuesto! ¡Está loco! ¡Está loco, Giorgio! ¡E-E-E! ¡Incredible, Giorgio! ¡Incredible! ¡Mamma mía! Que, que Giorgio sea ahora la reencarnación de Buffon ¡Qué puto sentido tiene! Donnarumma, portero titular de Italia Y este Giorgio na... No, ¿sabes qué pasa? Que Giorgio no tiene tan buena prensa Giorgio no tiene... Oye, ¿y ese pase? ¿Se va a hablar en ese pase mañana en el marca o no? ¿Mañana los periódicos va a salir ese pase o no? ¡Ah! Claro, es que corro tanto Corro más que la pelota, chicos Entonces me he pasado de velocidad Haciendo cosas Haciendo regates Haciendo malabares ¡Toma! Y me la pones Y me la pones que estás jugando para mí Que estás jugando para mí Que no se te olvide que estás jugando para mí Que yo he venido a este equipo de mierda Para que jueguéis todos para mí ¡Mira! ¡Uh! ¡Penal! Y lo voy a tirar yo ¡Penal! Y lo voy a tirar yo ¡Penal! Y lo voy a tirar yo ¡Oh! ¡Me reí en tu cara! ¡Me reí en tu cara! Se está hablando poco ¡Giorgio! ¡Mamma mía! ¡Qué barbarichá de portero! ¿Cómo se dice portero en italiano? ¿100% real? ¿O me está vacilando? ¡Giorgio, tío, por favor! ¡Giorgio, no te paras una, cabrón! ¡No te paras una, tío! ¡No te paras ninguna, joder! ¿Para qué tienes las manos, tío? ¿Para hacerte japas o qué? Presionamos ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hostia, Giorgio! Lo que juega Giorgio, eh Cuidado con Giorgio ¿Quién es Enigma69? Efectivamente, Enigma69 es Samu Galicia Lo de los seis partidos Esto, hay cuatro que hemos simulado con el Manchester City Y no cuentan No cuentan Hay cuatro que no cuentan Así que llevo seis en dos partidos Punto, ya está ¿Continuamos? Eh, chicos Me la pone tan dura Ganar una Premier League Reventando a todos los equipazos De la Premier Que por eso Voy a aceptar la oferta De unirme al Chet Que no, que no, que no, que no, que no, que no Voy a rechazar la oferta Si me voy A un grande Top uno Sería el Liverpool Número dos Que aceptaría Yo creo que sería el Arsenal Y el siguiente Por el Manchester United Para reventar al City Irme al máximo rival Y hacer el daño posible Rechazamos oferta Del Chelsea ¡Viene la Roma, chicos! 190.000 euros semanales No paran de llegarnos ofertas O sea, yo creo Que los grandes clubes Han dicho ¿Cómo que este tío Se ha pirado del City? Y no ha ido ningún equipo a por él Y ahora está en el Aston Villa Ahora es más asequible Porque tiene menos sueldo De momento voy a rechazar La oferta de la Roma Contra el Manchester United Os quiero recordar Que el Manchester United Me tiene que tener Muchísimas ganas Por todo lo que les he hecho sufrir Como citizen, eh Como jugador del City Lo que juega este United, eh Lo que juega este United Giorgio ¡Qué increíble! ¡Ay! ¡Qué pase más bueno era! ¡Giorgio! Oye, este tío No es internacional con Italia De verdad Lo que para el man, eh Gol, gol de Coscu Chicos Gol de Coscu Dejó de streamear Y ahora es Extremo en el Manchester United F ¡Giorgio! ¿Ves? Segundas oportunidades, chicos Hay que confiar en la gente Giorgio no para de parar Os lo juro ¡Giorgio! No, Giorgio Tú no Tú no, Giorgio Todos menos tú, Giorgio Destrozado Hundido Desolado Triste Va a costar mucho esta temporada, eh Pero es mi nuevo comienzo Hemos pasado de jugar En un equipo de élite A volver otra vez A la realidad del fútbol, chicos Hay que volver a trabajar muchísimo Para volver a estar en el Olimpo algún día Te levantas Te dan una hostia Te caes Te vuelves a levantar Te dan otra hostia Te caes Te levantas Te dan otra hostia Te caes Te levantas Ahora mismo Tengo el sueldo bajo Y está todo Dios Viniendo a por mí Con 89 de media Voy a rechazar La del Southampton Que lo sepa la prensa Esto, eh Que no paran de llegarme Ofertas todo el rato El Southampton Está como loco Por traernos A ver Esto es una cosa Ya, eh Efectivamente Esta oferta Es una oferta La oferta De salario Más alto Que me han hecho nunca La oferta De salario Más alto Que me han hecho nunca Literalmente Y definitivamente Se están Dando de hostias Por nosotros Y nosotros Estamos en el Aston Villa Sé que es muy buena oferta Sé que es muy buena oferta 350.000 euros semanales Es más de lo que ganábamos Con el City Aún con el salario subido Son cosas que hay que pensarse bien De momento Rechazo la oferta Del FC Barcelona Rechazo cobrar 350.000 euros semanales Me he comprometido con el Aston Villa Me he comprometido con el Aston Villa El Aston Villa Ha sido El único equipo Que cuando me quería ir del City Ha apostado por mí En Inglaterra Ha apostado por mí En la Premier Han venido muchos grandes Han venido muchos grandes Pero yo no necesito A los grandes Ahora Que estoy volviendo a jugar Yo necesitaba A los grandes Antes Es cierto que sí Que han venido ofertas De los grandes Antes En el anterior mercado Pero mi deseo Siempre ha sido Seguir en la Premier Si cuando empiece El mercado de invierno Yo tengo al Aston Villa Entre los dos equipos primeros Entre los dos primeros equipos De la Premier League Me quedo hasta final de temporada En el Aston Villa Para luchar por todo Si no Cumplo esa expectativa Y llegan ofertas Hablaré con la directiva De la Aston Villa Y ya que no les puedo ayudar En el terreno de juego Diré que me vendan Por el máximo dinero posible Por la mejor oferta Para ayudar al equipo Con esos millones Para que puedan cogerse A otros tres O cuatro jugadores Que consiga Darle al Aston Villa Un salto de calidad Cuando yo me vaya Si me quedo Es para ayudar al equipo Y si me voy Es para ayudarlo más todavía Eso es lo que pienso gente Ya habrá tiempo Para ganar tanto dinero Chicos Nos vamos al Arsenal Rechazamos la oferta Del Arsenal también Rechazamos la oferta Del Arsenal Si me hubiesen llamado En verano Si me hubiesen llamado En verano Me habría ido Contra el Seafield Vamos Somos perros a la contra Somos perros a la contra Somos perros Mira, 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 mira Mira lo que corremos Buah, qué córner hemos sacado Qué córner hemos sacado ¿Cómo estamos? Aston Villa décimos La gano La gano, chaval La gano Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Espectáculo gambeteando Gambeteando La tiene que luchar Como una jodida moto Como una jodida moto No paro, no paro, no paro Mira, mira qué presión Mira qué presión Mira qué presión Gol de fe Gol de fe De atosigar al portero Me ven y se cagan Es que me ven y se cagan Voy de frente Y la defensa Según me ve Dice la madre Que me parió Que viene aquí un obús La gano Pues no la gano Giorgio Giorgio Increíble Giorgio Armani Chicos Pinta mal esta falta, eh Tenemos a Giorgio Confío en Giorgio Mira, se lo voy a decir Se lo voy a decir Giorgio, confío en ti Confío en ti, Giorgio ¡Uh! La salvé yo Puede ser que me haya comido Un poco el nabo Giorgio Vamos a ver Literalmente Gente, iba adentro Y la he salvado ¿Qué más puedo hacer Por este equipo? Lo estoy salvando De goles No llegaba Os juro que me estaba Acercando a Giorgio Para darle un beso De suerte De suerte Decir Giorgio Mucha suerte Campeón No llegaba Mira donde Donde toco yo la pelota No llegaba Ni de coña Y a ver luego ¿Qué hace Giorgio? Este vestuario Está lleno de golfos ¿Te parece normal Giorgio Dar la bienvenida A un nuevo jugador así Giorgio? ¡Mira! Aquí se ve claramente Subo yo la pelota Tranquilos Subo yo la pelota ¿Cómo que me la quitas? ¿Quién eres tú? Perdona Te das la vuelta Que no sé No sé cómo te llamas Te das la vuelta Que no sé Qué nombre tienes detrás Por favor, crack Es el momento Es momento Es momento de Gacela Es momento de Gacela ¡Buuu! Nada, aquí estoy muy rodeado Estoy muy rodeado Necesito Necesito campo Necesito velocidad Eso es Si no corro Muero Mira que centro Chicos Corner en el 88 Me cambian A ver Estaba fundido Estaba fundido Lo entiendo Lo entiendo 0-2 Me alegro Halloween Fiesta beneficia del equipo Pues fiesta de Halloween del equipo A mí me la pela la beneficiencia Yo soy rico Me da igual Esta es la cara Vau Esta es la cara Vau De aquí es de donde hemos tirado al Tottenham Vale, vamos por la siguiente ronda De la Carabao Cup Contra el Bristol City Nos hemos bajado ya al Tottenham Y siguiente rival que vamos a tener Es el Bristol City Ya sabéis que esto es torneo del KO ¿Dando la sorpresa? Hostia, tremendo peinado este man, ¿no? Oye, que el Bristol City No sé ni en qué categoría está de Inglaterra ¿Eh? Nos ha metido el primero Este es el hijo de Marcelo Entiendo No, 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 no Es el de siempre Vamos El de siempre ¡Hola! Otro palo, por favor Otro palo, por favor Otro palo, por favor A ver, se celebra Se celebra Pero otro palo, por favor Toma, te veo Vamos Joder Joder Este man tiene buen disparo ¿Eh? De la Stoneville es de la cuna A ver, a ver cuánto duramos aquí Porque obviamente Mira, mira, mira Otro que te voy a dar Es de coña Lo del tiro lejano Que tenemos, ¿eh? Nace un nuevo ídolo De la afición ¿Es de coña? Es que tenemos un tiro lejano Que está más o menos En noventa y pico, ¿eh? He de decir Mira, 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 mira No me coge Toma ¡Qué perro! Mira que pase Te meto Esa asistencia Era de un iniesta De un Xavi, ¿eh? Bueno, penalti regalado Párate esta ¡Vamos! Esta celebración La tengo que patentar, ¿eh? Que luego vendrá aquí Un youtuber grande La hará Y me joderá vivo Ya está Pido cambio A ver ¡Buah! Otro baloncito Para los de la grada, chicos Venga, cambio Ya ves 5-1 Hemos terminado Pobrecitos Eh, no sé por qué Empiezo de suplente Está el Dibu Martínez En el Fulham Cuando estaba en el Aston Villa El Dibu Que por eso tenemos nosotros A Giorgio A Di Gregorio Venga, va Vamos a intentar hacer esto Y creo que tenemos A Todibo del Barça También en nuestro equipo Bien cortado Bien cortado Oye, ¿cómo nos están presionando, chicos? Ay, qué gol nos han metido ¡Dale! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! Partido solo para los que tengan fe Solo para creyentes Si no creen Váyanse Váyanse No estorben Dejen de molestar Dejen sus butacas libres Para la gente que sí que crea ¡Dale! ¡Venga! ¡Sigan! No te creo No te creo ¡Para la gente que crea! Uy, si me la das el largo, papá ¡Buf! Estoy nervioso Estoy nervioso ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Que me estoy cansando de esperar ¡Dámela! ¡Penal! ¡Penal o algo! ¡Arbitro, te voy a matar En los vestuarios ¡Qué ansia, tío! He tenido mucha ansia Perdón Otro balón de regalo Para los pibitos Que se sientan justo ahí ¡No, Arby! ¡Deja seguir! ¡Deja seguir! ¡Arbitro, coño! No estamos mal Tenemos 15 puntos 16 El todopoderoso Manchester City Solo un punto más Estamos a 10 Del primero El Fulham No sé qué coño pasa Que cada año Hay un equipo chetado Venga, va Contra los Foxys Contra los Zorritos Y vamos para allá ¡Ojo a ese pase! ¡Giorgio! ¡Giorgio! Digo, le tienen que pitar penalti Porque si no, le marcan a Giorgio Oye, este tío Es un porterazo, ¿eh? ¡Giorgio! Ahí falló Giorgio, ¿eh? Ahí falló Giorgio ¡Fa Giorgio! Otra vez Cuesta Arriba Todos los partidos Que estamos jugando Son Cuesta Arriba, amigos ¡Ponla! ¡Ponla, loco! ¡Experto en chilenas, eh! ¡Qué puta basura de... No quiero... No quiero ni verlo No quiero ni verlo repetido Por favor ¡Dale! ¡Dale otra vez! ¡Mira! ¡Buuu! Ahí ya no me la quise jugar de chilena Mira, ha fichado a que sí El Leicester ¿Por qué los equipos están tan chetados? De verdad ¡Dale pa! ¡Dale pa! ¡Dale pa! ¡Dale pa! ¡Sí! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! Se oían silbidos allí, eh Os calláis Os calláis la puta boca A toda la grada que me estaba silbando Os calláis la puta boca La cobra asesina del área, chicos La pitón Bueno, la pitón se le llaman a... Lo que tengo abajo A mí solo la cobra Porque soy el que más cobra del equipo, obviamente ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡No seré capaz! ¡No seré capaz! ¡No creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo! Pónganle condón Porque se viene esa Mupichichi ¡Giorgio! ¡La madre que me parió! Este tío es mejor Que unos macarrones con tomate ¡Uy! ¡No creo, por favor! Ahí les iba a matar Ahí les iba a matar 2-2 Hemos salvado al equipo En 10 minutos de genialidad Yo tengo actualmente estas botas Pero desde que he venido Al Aston Villa Y he bajado mi caché Adidas ha dicho Que deja de contar conmigo Tenemos la opción De seguir llevando a Adidas Pero tendríamos que pagarnos Nosotros Las botas O Podemos irnos a otra marca Que puede ser Nike Puede ser Umbro Podemos negociar con ellos Y empezar a llevar Ese tipo de botas Estas serán Las botas Que teníamos con Adidas Y nos ha llegado Una oferta De Nike Vamos a firmar Con Nike Por un año Que va a ser solo este Y luego en el futuro Podemos decidir Nos ha hecho una oferta Más o menos razonable Nike Y podemos elegir Cualquier modelo de bota Que queramos de Nike Que nos la van a dar Durante esta temporada Estas son Las icónicas De Ronaldo Nazario Del mejor Delantero Centro Que he visto yo En toda mi vida Estas son icónicas también Estas total 90 Son la polla A mi las botas Me gustan blanca Bota blanca Es sinónimo de jugón Me voy a quedar con estas A partir de ahora Somos atleta de Nike Durante esta temporada Luego Si quiere Adidas Que volvamos con ellos Que pongan más pasta Que nos pidan perdón Y nos den un besito aquí Pidiéndonos perdón O Si Nike quiere que sigamos Porque hacemos un temporadón Pues renovamos con Nike Pero que nos ponga más dinero Chicos Nos encontramos Contra nuestro Primer ex equipo De Inglaterra Defensa de 5 Tío Odio los Los equipos Que juegan de defensa de 5 Que juega el Chelsea Juega también el Tottenham Con defensa de 5 Son jodidísimos Fede Valverde Que sigue ahí De extremo derecho No sé que cojones hace Chilwell saliba Cucurella Bremer O sea Lo bueno Tenemos dos delanteros Nosotros somos muy osados Volvemos a Stamford Bridge Tonali Que tal la mujer y los hijos Crack Todo bien Me alegro Oye me alegro un montón Luego cambiamos las camisetas Si quieres Vale Nos rozamos así un poquito Y así tenemos el sudor Ahí todo el rato Tonali Como estás crack Todo bien Oye Tonali Pero donde vas Que solo quiero darte un beso Tonali vuelve Giorgio No puede ser Es que ahora somos El equipo chico Ahora somos el equipo chico Y nos pitan estos penaltis A nosotros En el City yo me hartaba De estos penaltis Y ahora mira Que ha habido ahí Si no ha habido nada Hombre Si lo estaba agarrando Para que no se hiciese daño Ya verás Gol de Valverde Luchar y luchar Y luchar Y luchar Y todos los partidos Por debajo Todos los partidos Sufriendo Este es el fútbol nuestro Paz Paz Panas Panas Chelsea-Sammu-Galicia Panas Nunca se sabe Qué puede pasar El día de mañana Ni en qué equipo Voy a terminar Tío lo de Valverde Extremo derecho Es que no sé No sé No sé Mira Mira Ahí está Valverde Ahí está Valverde Es que está jugando Extremo derecho Valverde Y se la pela Y se la pela Y será pichichife De Valverde En la Premier League En este modo carrera Línea S El que ha levantado Este fuera de juego Es mi tío Es mi tío Le he dado 50 euros Me está arbitrando él Y ha pitado el fuera de juego Porque es mi tío Literalmente Sacar una victoria Sacar una victoria Stanford Bridge Es hacer historia Es hacer putísima historia Necesito a De Jong Chicos Si no tengo a De Jong Ahí detrás No soy nadie Soy como Messi Sin Xavi Ni esta y Busquets Si no me llegan Balones arriba No tengo cómo llegar Mira No te lesiones Por favor Ni se te ocurra lesionarte Vamos Elijo creer Elijo creer Mira toda la defensa Del Chelsea ya Penal Esto es penal Esto es penal Se pasó Se pasó Se pasó De Rosca Del Chelsea Se pasó De Rosca Del Chelsea Esto es penal Esto es penal Mira 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 que entrada Penal y roja A la cárcel Este hombre Que no vuelva a jugar jamás Panenka Nos echamos un panenka Me ríe En tu puta cara De Marenka No sé por qué no lo ha parado Sinceramente Anda Vete Harry Potter Graham Potter Vete Vete a Slytherin A ver si te echan Ahí una bada Que da Te levantas Te dan una hostia Te caes Me vuelvo a levantar Me dan otra hostia Me caigo Pero me vuelvo a levantar Me dan otra hostia Y me vuelvo a caer Y me vuelvo a levantar Otra vez Tenía mucha presión Tenía mucha presión Poca resistencia Estaba reventado ya No podía con los huevos Ya en la última jugada No ha podido ser Chicos No ha podido ser Somos estrella En un equipo más pequeño Pero esto es lo malo De estar en un equipo Más pequeño Vamos decimoterceros ¿El Brighton? ¿Dónde está el Brighton? Buah, el Brighton El Brighton está Oye, soy yo Me he fumado un porro ¿El Brighton ha descendido? Hostia Y hemos estado a punto De irnos al Brighton, eh Imagínate Imagínate Haber pasado De un Manchester City Siendo campeón De la Premier Y el Bota de Oro A que te fiche Un recién descendido A segunda, eh Un recién descendido A segunda Y subir a ese equipo A primera ¿Sabes lo que te digo? Si me llega una oferta Del Brighton Sabiendo que está en segunda Me lo pensaría mucho, eh Porque sería Devolver Devolver a primera A un histórico El 1 de enero Se abre mercado de fichajes Si el 1 de enero No está El Aston Villa Entre los dos primeros Nos vamos Lo tenemos hablado con el club Lo tenemos hablado con el Aston Villa Vamos allá Contra el Tottenham Y cuidado con el Tottenham Porque tiene que estar rabioso Con nosotros Tiene que estar rabioso Con nosotros El Tottenham Porque les hemos eliminado De la cara a Bao No me jodas ¡Penal! El bug Estaba claro El bug A ver ¿Ha sido penal claro O penal robado? Tocó Tocó en la mano Eh Tenemos el mismo peinado Crack Hola Qué paradón Pero por qué no ha ido A por la pelota A mi compañero ¿Lo habéis visto? Ojalá existiese Una máquina del tiempo Y lo tiraba Para el otro lado Oye Pero le vais a parar Pero por favor Creía que había pitado penalti Menos mal que ha pitado falta Y encima Tienen pizarra y todo Ensayan las jugadas Chicos Nosotros lo único Que hacemos es entrenar Es hacer un rondito Unas pataditas Y hasta unos jueguitos Os juro que me duele Más a mí Que a vosotros Eh Me duele más a mí Que a vosotros Chicos Lo que hizo Maradona Con el Nápoles Es de otro rollo Puta madre Vamos Que asistencia Chaval Que asistencia Chaval Histórica asistencia Esta asistencia Es leyenda Esta asistencia Es leyenda Me siento Me siento sucio Por celebrar un empate Es de perdedor Eso Es de perdedor Lo siento Bueno empate En el 75 A ver que podemos hacer Buf Que me expulsan otra vez Y ya Ya quedo como un jugador agresivo Ya me han expulsado una vez Empate chicos Otro empate Que rascamos Otro empate Que rascamos Estamos nosotros Realmente Realmente Estamos condicionando Todos estos resultados Porque yo Si no llega a ser por mi No se donde estaría Esta Aston Villa Llevamos 11 goles El record de la competición Está en 33 Que es de papá Goles previstos 33 Partidos 12 Voy Literalmente A 0,92 Goles Por partido 0,92 Goles por partido Es una Absoluta Locura Bueno hemos subido Hemos subido una Hemos subido una posición Estábamos antes Décimo terceros Me parece Estamos ahora Duodécimos Primero el Fulham Mira la randomada Del Fulham Que 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 es que saca 5 puntos al Liverpool 5 puntos al Chelsea 7 puntos El City Este año No está ni en Europa De momento 23 puntos A ver Queda mucho 17 18 19 20 21 De hecho Nosotros no estamos tan mal No estamos tan mal O sea Estamos A ver No estamos arriba del todo Pero nosotros también Marcamos la diferencia Con la fase de descenso Porque si te das cuenta Nosotros tenemos 17 Siguiente 15 Que es el Wolves Y 11 El Everton Que el Everton Está con Harry King De delantero Que es que Harry King Delantero también En referencia Se ha pirado A un equipo En teoría también inferior Y está haciendo de reír Y nosotros estamos Reventando a este equipo ¿Sabes? Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Por qué? Porque se viene Un mes de locos Se viene el Liverpool Se viene el West Ham Se viene el Nottingham Forest Se viene el Wolves Se viene el reencuentro Contra el Manchester City Arsenal y United Puros equipazos Va a ser un mes En el que vamos a estar a prueba Porque ya sabéis Que yo Si no dejo A este equipo Antes del 1 De enero Que empieza el mercado De fichajes En segunda posición Yo he acordado Con el Aston Villa Que como mi salario Es muy alto Me vendan Y con todo el pastizal Y con toda la pasta Que van a sacar por mí Vayan a por 3 O 4 O 5 jugadores Lo que dé ese dinero Para que ellos Puedan prosperar Al final Si yo les llevo segundos Si yo les llevo primeros Ganamos los dos Si no les llevo Yo quiero que también ganen ellos Y que sea Obviamente Pues el club El que se beneficie Con mi venta Y no estar asfixiando al club Para encima Estar tocándome los huevos A dos manos No, no Si yo no les llevo No se preocupen Trafiquen conmigo Trafiquen conmigo Como que soy un objeto Pero yo les dejo dinero Por haber apostado Ustedes por mí Y yo me revalorizo Y ustedes se lo llevan Si estás viendo Este episodio en Youtube Que sepas que ahora mismo Según termina este vídeo Me estoy metiendo Aquí debajo En la plataforma morada Como siempre En la plataforma morada No digo el nombre Porque dicen que Youtube Te penaliza A mí me la pela No me ve nadie Y vamos a empezar El siguiente episodio Ahora mismo Ya Así que pásate para allá Y ya está Abrazo chicos Chao, chao, chao Muchas gracias Chau, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao